¿Eres un torpe, qué desobediente, nunca me haces caso, eres un cabezón o qué buena eres, hija mía? Estas son las típicas etiquetas que solemos escuchar. También decir cuando la conducta de nuestros hijos no nos gusta, nos desagrada, nos descuadra y quizás no somos conscientes, Goyuri, el impacto que tienen las etiquetas sobre no solamente el cerebro, que está en desarrollo de nuestros hijos, sino sobre su identidad, su autoestima. Porque nuestros hijos van construyendo su identidad, su quién soy yo, desde lo que tú dices que soy. Es decir, voy construyendo el concepto de mí misma, mi autoconcepto, lo voy construyendo desde lo que tú me transmites, lo que tú de alguna manera a través de cómo me ves, cómo me hablas, me haces sentir que soy. Por eso es verdad que las etiquetas son negativas para la construcción de la autoestima de nuestros hijos. No sé cuál es tu experiencia como madre con este tema, ¿verdad? Yo he oído, en casa, pues antes también poníamos etiquetas, pues tanto positivas como negativas. Al final, duro te das cuenta y salen sin más. Es algo que hemos heredado mucho también de nuestros padres. Nuestros padres hacían esas cosas. Entonces, a mí me parecía también algo lógico, pues cosas positivas o negativas, da igual. O sea, al final, yo no creo que eso sea algo bueno para el niño. Entonces, yo intento no hacerlo. Alguna igual se te escapa sin darte cuenta y, bueno, pues intentas un poco restituir lo que has dicho pues para que no suene tan mal o para que no lo coja mala de forma negativa. Pero para él o para ella, yo creo que es una forma de que se encasille de una... O sea, que eres una pesada, una mandona o mandón o pesado o qué bonito o qué buena o qué... Tanto positivo como negativo, yo no lo veo que sea algo bueno para él. Sí, porque la etiqueta suele definir a la persona por un comportamiento. Entonces, no nos da lugar, digamos, al aprendizaje. Si yo ahora me he comportado de una manera determinada, eso no me determina como persona. Si yo ahora no he sido capaz de auto-regular la frustración por no quererme ir a casa, ese comportamiento no dice de mí que soy un desobediente. Dice de mí que en ese momento no he sabido gestionarme mejor, no he puesto en marcha ninguna estrategia, no he sabido expresar lo que necesito. Dar lugar a, digamos, a la expresión de la emoción es saludable, no solamente necesario, ¿no? Pero que eso no me determine es importante. Con lo cual, lo que dices es importante, ¿no? Soy consciente de que quizás en este momento le he etiquetado de una manera determinada y buscaré el momento, la conversación para decirle, mira, si no te importa, esa etiqueta que te he puesto de pesado te la voy a quitar, esta que te he puesto de desobediente la voy a retirar porque ese comportamiento no te define como persona, ¿verdad? Creo que es una reflexión muy interesante que lanzamos a cualquier madre, padre que nos esté escuchando, que quizás haya normalizado las etiquetas porque también nos las han puesto de pequeños y quizás consideramos que es un comportamiento normal, tanto madres, padres como docentes, ¿no? Que cada día convivimos con niños y con niñas y que su comportamiento cuando no nos gusta tendemos a etiquetarlo de alguna manera concreta, ¿no? Sería interesante que pusiéramos conciencia en cómo puede impactar negativamente eso en su autoestima y que simplemente valorásemos la importancia que tiene tanto de poner la etiqueta como de quitar la etiqueta y eso realmente sería positivo para el desarrollo de la autoestima de ese menor.